tú estás ready cuando la soto suena pam 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 y la Salud de Richa Millie, no es Jacob, y eso que en el clase no tenía ni puseito. Hasta los gringos me conocen, dicen, hey, bro, vas a seguir, digo, sí, es el takeover. El número uno de Gerrush está en la USA, Jacob, tenemos las pierras en la medusa. Maggi, cuando escucho a Karol G, recuerdo, arre toda la tusa. Empecé picando piedras como bam, 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 meceones en la mañana, pide bam, bam, bam. Como la nieve, cuando llueve, soy un crack, crack, crack. Y si suena la tarjet, suena roto, to, 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 to. Toca, le pone la musica y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando la soto suena bam, 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 bam. Y las pistolas suenan bam, 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 bam. Cuando ella mueve la capa y solo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la capa y solo trapea No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them lil' jeans Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Ay, big watch, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big block, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a ball like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big Shot, game on lock She wanna give me talk, write it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in a lil' jeans Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Trapea, 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 trapea No pares de moverlo. 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 Quiero que iniciemos con las palmas, una arriba, otra abajo, dame cojo y otra vez Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como es Ahora suena el cutoff y ya en el cuerpo se siente que es lo que es Vamos a revivir a Michael Jackson para que nos ponga a bailar otra vez Dame, dame conga Sí, sí, oye, suena bien, suena bien Suena bien, suena bien Ay, rico, 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 ay, rico, 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 rico Oye, espérate, viste como sonó el featuring de Michael con Luigi Boy Dios, qué rico, no, 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 Michael Jackson me impresionó Yo no sé qué pasó, pero esto me emocionó Traigan agua que se subió el calor, traigan ron que se subió el calor Traigan whisky que se subió el calor, traigan guaro que se subió el calor Esta no te la esperabas, ¿verdad? La, 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 la floreta Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo, 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 que es lo que ves, una cosita, que cosa es Chequete, 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 chequete Tierra de cadera, casada y soltera, que sube la pera, viciosa y tranquila, tú me das lo que yo pida, despacito nos quitamos la ropa, disfruta en esto eres astuta, baila machuca, te como la fruta. Veo veo que es lo que ves, una cosita que cosa es, veo veo que es lo que ves, una cosita que cosa es. Sube la controla, que te hagan la ola, si tu bebe rombo la Coca-Cola, no importa que digan, tú estás loca, sube mirando y cierra la boca, las cosas que enrayan, no tiro la talla, dale ese que boom, dale ese que boom, que siga la vaina, que siga la vaina. Un cuerpo, una cara, un color, que color es, la fiesta se viene anunciando, que hora es, me gusta la blanca y la negra, que dice usted, vamos a quitarnos la ropa, que opina usted, que somos dos a tres. Chiquete, 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 ch Y toca, toca, tu cuerpo si alborota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo seré Romeo, sentidela en tu virtud Y en la realidad con una pared Súbete a mis sueños que a soñar te llevaré Tú me besarás y yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Te llevaré hasta las estrellas Nubes de colores en el firmamento Y caballos en el mar Venga, esta noche yo te besé sueños En mis brazos vibrará Y en la realidad con una pared Súbete a mis sueños que a soñar te llevaré Tú me besarás y yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Franklin Burcachi, mi maestro Si existe un criminal soy yo Me acusó de romper la regla De esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo, te imagino al vestido Tú podrías conquistarme Solo si te dejo Y dejar a descudarme Si yo digo, quiero, quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepan que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarte Solo a acompañarte Quieres conquistarme Pero ya es muy tarde Ahora soy mía Solo mía Si no recuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy, que lo escribo Tú no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Quiero hacerme la promesa De hacerme el rote en camino Tú podrías conquistarme Solo si te dejo Y dejar a descudarme Si yo digo, quiero, quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepan que la luz ya aparecía Nadie vino a salvar Solo a acompañarme Franklin Burcachi Mi maestro De Franklin Burcachi ¡Ahí está!